En este vídeo te voy a enseñar tres maneras en las que podemos usar iluminación para mejorar el diseño de la cocina. Iluminando la zona de trabajo, usándolo para decoración, iluminar los rincones oscuros dentro de los muebles. Estamos muy acostumbrados a tener nuestros hornos y frigoríficos iluminados por dentro para poder ver qué estamos quemando o para facilitar la búsqueda del limón pocho en el fondo del frigorífico. Ahora puedes encontrar lavavajillas con iluminación por dentro y también lavadoras con iluminación LED en el interior. En los rincones oscuros iluminados es algo que facilita el uso de las máquinas y te hace la vida más cómoda. Por las mismas razones, podemos usar iluminación LED para iluminar los interiores de muebles rinconeros, despenseros, cajones y gavetas. Estas LED están conectadas a un interruptor que detecta movimiento para que se encienda al abrir el mueble. Colocamos una tira de LED en la parte superior del cajón o gaveta y como mide menos de 2 cm de grosor, nos resta capacidad del mueble. Usamos vitrinas en la cocina solamente por estética. Lo usamos porque tienes una vajiga muy bonita que quieres dejar a la vista o para quitar peso o visual de una zona donde hay muchos muebles de colgar. En ese tipo de mueble puedes colocar luces detrás de la puerta de cristal que se quedan encendidas e incluso con la puerta cerrada. Con distintos tipos de cristal, opaco, translúcido o ahumado, conseguirás efectos distintos. Otra opción es usar un mueble de casco interior colorido para reflejar la luz que has colocado dentro y de esa manera cambiar el color de la luz que ves dentro del mueble. Un detalle importante. Con la iluminación dentro de vitrinas es el uso de una balda de cristal para que no se quede toda la luz atrapada en la parte superior del mueble. O mejor aún, usar tiras de LED en vez de focos y colocarlos en vertical en los laterales del mueble. De esta manera, la luz llegará de forma constante a todos los lados del mueble independientemente de las baldas y productos que tengas colocados en el interior. En la específica cocina es necesario colocar muebles encima de la zona de trabajo y la iluminación general más común es un downlight en el centro del techo. Estas dos cosas combinan para crear sombras y oscuridad en la encimera justo donde quieres ver lo que estás cortando. Unos focos de LED debajo de los muebles del colgar verás lo que estás haciendo. El foco cuesta muy poco. Podemos esconder los cables dentro de la base del mueble y como el LED es un diodo y no tiene una bombilla que se funde cada 2x3 te puede durar hasta 10 años. Espero que te hayamos dado algún idea sobre iluminación para tu próximo proyecto de cocina. Si quieres ver más de nuestros vídeos sobre diseño de cocinas, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si quieres que te preparemos un diseño y presupuesto para la reforma de tu cocina, mándanos un email a contacto arroba lineatrescocinas.com Nos vemos en otro vídeo. Adiós. No sé qué hacer con la mano. No puedo ni leer. ¡Qué sensación! Ya.